Se nos pide que utilicemos la regla de Kramer para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Observe cómo tenemos cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Las variables son x sub 1 a x sub 4. Echemos un vistazo a las notas de la derecha para la regla de Kramer. La regla de Kramer establece dada la ecuación matricial, Ax es igual a b, donde a es la matriz de coeficientes, x es la matriz variable y b es la matriz constante, con a, una matriz invertible. Entonces x sub i es igual al determinante de a sub i dividido por el determinante de a o a sub i es una nueva matriz formada reemplazando la iésima columna. Con la matriz de columnas constantes, matriz b comencemos ejecutando la ecuación matricial para el sistema dado. Porque tenemos cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, la matriz a, la matriz de coeficientes, será una matriz de 4 por 4. La matriz verbal x será una matriz de 4 por 1 y la matriz constante b también será una matriz de 4 por 1. Recomiendo encarecidamente etiquetar las columnas de la matriz de coeficientes para asegurarse de que los coeficientes se identifican correctamente. Y las variables son x sub 1 a x sub 4. En cuanto a nuestra primera ecuación, el coeficiente de x sub 1 es menos 2. El coeficiente de x sub 2 es 0 porque no hay un término x sub 2. El coeficiente de x sub 3 es 3. El coeficiente de x sub 4 es 0 porque no hay un término x sub 4. En la segunda ecuación, el coeficiente de x sub 1 es 0. El coeficiente de x sub 2 es 1. El coeficiente de x sub 3 es 0. El coeficiente de x sub 4 es menos 3. Para la tercera ecuación, el coeficiente de x sub 1 es 2. el coeficiente de x sub 2 es 3, el coeficiente de x sub 3 es menos 2, y el coeficiente de x sub 4 es 0. Y para la cuarta ecuación, los coeficientes de x sub 1 y x sub 2 son 0. El coeficiente de x sub 3 es menos 3. El coeficiente de x sub 4 es 2. Y luego tenemos los tiempos de la matriz verbal, donde tenemos una matriz de columnas, y las entradas de x sub 1 a x sub 4 iguales en la matriz derecha B, que es una matriz de 4 por 1. Que contiene las constantes de la derecha. Tenemos 13, 0, 0, menos 15. Y ahora podemos aplicar la regla de Kramer para resolver de x sub 1 a x sub 4. Observe que todos los denominadores de x sub 1 a x sub 4 son los mismos. Tenemos el determinante de la matriz A, la matriz de coeficientes. Y ahora vamos a centrarnos en los numeradores. Para x sub 1, la primera columna se ha sustituido por la matriz B, la matriz constante, a la derecha y las columnas 2 a 4 siguen siendo las mismas. Para x sub 2, la segunda columna es sustituido por la matriz B. Y las columnas 1, 3 y 4 siguen siendo los mismos. Para x sub 3, la tercera se ha sustituido por la matriz B o la columna a constantes de la derecha. Y las columnas 1, 2 y 4 siguen siendo los mismos. Y para x sub 4, el cuarta columna se sustituye por la matriz B o las constantes, y columnas de 1 a 3 siguen siendo los mismos. Y ahora solo tenemos que evaluar los determinantes y por qué estos son. 4 por 4 determinantes, ya los evalúe con una calculadora donde los 40 nominadores son iguales a menos 50, y 8 y el determinante de A sub 1 o el numerador de x sub 1 es igual a 106 menos. Simplificando, tenemos x sub 1 igual a 53 veinte novenos. Para x sub 2, el determinante de A sub 2 en el numerador es igual a 144 menos. Simplificando, x sub 2 es igual a 72, veinte novenos. Y para x sub 3, el determinante de A sub 3 es igual a menos 3 ciento veintidós. Simplificando, x sub 3 es igual a 161, veinte novenos. Y finalmente, para x sub 4, el determinante de A sub 4 es igual a menos 48. Simplificando, x sub 4 es igual a 20. Cuatro, veinte novenos. Espero que esto te haya resultado útil.